A continuación te presentamos los jugadores que han dejado luto y dolor en el fútbol hondureño. Milton Chocolate Flores murió dentro de su automóvil producto de 10 impactos de fusil AK-47, tras un partido donde Real España había vencido 3-2 a vida. En el mejor momento de su carrera, la muerte llamó a su puerta y así acabó su vida. Ahora 20 años después, su recuerdo sigue presente en los más fieles seguidores del Real España y la Selección Nacional de Honduras, donde era capitán y uno de los más queridos en el equipo de todos. Aquel domingo 19 de enero de 2003, Milton Chocolate Flores fue vilmente asesinado por pandilleros que no tuvieron la más mínima gota de piedad para acribillarlo a balazos mientras se encontraba en su vehículo. Con 20 años y una amplia trayectoria en la Liga Nacional, el guardameta era titular en la realeza y en la bicolor. Su futuro deparaba grandes cosas por el alto nivel futbolístico en el que estaba en ese entonces. El 10 de diciembre de 2015, en horas de la tarde, cuando todo parecía un paseo normal por un centro comercial de la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras, un sicario se acercó al vehículo en el que se conducía el futbolista Arnold Peralta y sin tocarse el corazón. Descargó una ráfaga de disparos, acabando con su vida de inmediato. Han pasado siete años desde esa tragedia que sacudió al deporte hondureño y que trascendió fronteras, pues Peralta era seleccionado nacional y hacía un año había venido de Europa, donde tuvo un paso por el Rangers de Escocia. Lester Claymarson en noviembre de 2009 fue muerto a tiros a la salida del estadio seibeño luego de un partido entre Victoria y Olimpia. Cuando los aficionados abandonaban el Coliseo seibeño, el exjugador del Club Deportivo Vida Lester Claymarson, de 36 años, fue asesinado a balazos en las afueras del estadio. El exdeportista se disponía a abordar su vehículo cuando fue atacado por desconocidos, en un hecho lamentable producto de la ola delictiva que azotaba el país. Mario Roches, el exjugador del Social Sol de Segunda División de Honduras, le quitaron la vida en Coyole Central, Olanchito, el 28 de octubre de 2018. El exfutbolista de 31 años se conducía en su motocicleta cuando fue asesinado. Marvin Paz, el exdelantero del Hispano y Motagua, fue asesinado de 18 escopetazos a la salida de una disco en Salamá, Olancho, el 23 de octubre de 2016. Carlos Ovidio Guevara, el primo de Amado más conocido como Cali, que jugó en Motagua Vida y Universidad, fue abatido en Tegucigalpa en 2014. El 18 de noviembre de 2018, el arquero del Vida, Óscar Munguía, fue víctima de asesinato en la Ceiba. Walter López, el exjugador del platense Maratón Olimpia y Motagua, le quitaron la vida en agosto de 2015 en Guatemala a la salida del estadio en la aldea de La Mesilla.